Hola, soy Paula Calles Fernández, tengo 25 años, soy ingeniera industrial y actualmente estoy trabajando en BlueWolf como consultor Salesforce. No conocía Salesforce anteriormente, el año pasado tuve la oportunidad de asistir a un meeting, a una reunión aquí en las oficinas de Madrid, ya que ha empezado un nuevo programa de formación organizado por BEDFOR. Gracias. 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 Gracias.